¡Qué bueno que nos acompañas una vez más aquí en Desde el Zoológico! Te vamos a llevar a conocer al Sugar Grader, que es una ardillita planeadora que está padrísima. Y también, ya ves que a nosotros nos encantan los bebés. Deberíamos hacer un programa de, deberíamos llamarnos canguros, porque nos encanta estar viendo a los bebés. Entonces vamos a ir con los monos araña, porque por ahí sabemos que hay un chiquillo nuevo en este zoológico que siempre nos sorprende. Entonces, quédate, no le cambies, tráete a toda la familia, porque esto es Desde el Zoológico aquí, en el Zoológico Guadalajara. Nada ha pasado de tiempo desde que vine aquí con mi queridísima Alma Ortega. Porque estábamos celebrando, bueno, que tenías bebé nuevo, estaba esta niña que vino a su cumpleaños, bien lindo. Y otra vez ya me saliste con domingo 7. Está hermoso, se llama Charlie. Se llama, si ya por ahí nos habían dicho que se llamaba Charlie, por ahí un este... Un pajarillo. Un pajarillo me dijo que se llamaba Charlie. Y está bellísimo. Qué bárbaro, ¿qué edad tiene ya ese chamaco? Tiene cuatro meses y medio. Cuatro meses y medio. Y es súper intrépido, no parece de cuatro meses. Ahora sí que como dicen, la juventud de ahora está muy adelantada. Oye, y yo le he visto a ese chamaco, por eso me llamó la atención. Y aunque ya habíamos sacado bebé de monaraña, dije, no importa, yo vuelvo ahí. Porque así tan chiquito, ya se desprende de la mamá y ya quiere hacer su vida propia. Sí, no, ya se cuelga de las ramas. El otro día estaba yo por aquel lado, por la vía australiana. ¿Dónde están los canguros? Adentro, y me estaban viendo. Y yo veía a la mamá, ojitos, colgada. Y dije, ¿dónde está su cría? Y dije, bueno, la traía en la espalda. No, yo veía un bultito a un lado. Y dije, ¡eh, Charlie! No, en las ramas de arriba. O sea, rama. En una rama, casi me daba el infarto. Y ahí estaba, balanceándose. Cuando ya sintió miedo, la cría empezó a llorar porque se oía hasta allá y a patalear. ¡Chau, chau! Entonces la mamá nomás le puso el lomo y ya se bajaron. Oye, eso es padre. No preguntamos, o sea, yo no sabía que los monos chillan. Sí, lloran como un bebé. Tienen varios sonidos, obviamente, como monos. Sí, claro, están hablando de mí. Pero el niñito llora y cuando estamos cerquita se pueden oír sus pequeños sonidos. Pero sí, sí llora como un bebé. Oye, ¿le vas a dar de comer? ¿Le voy a dar de comer? A ver, vengan a ver la comida. Vengan más, o sea, yo... Esta es la comida de los monos araña aquí en esta isla. Platanito, que estaba bueno, pero se maltrató porque se está oxidando. Huevito cocido. ¡Ay, tanto que me gustan los huevos cocidos! Yo no sé de mono araña, mira, arrocito con leche. No, no, pura agua, arroz cocido con pura agua. Luego tiene acá... Tenemos tres bolsas, hacemos tres bolsitas para poder darlas. Las tres tienen lo mismo. Piña. Hoy les toca piña. Manzana, pera, melón, aguacate. Les encanta. A mí también. Oye, ¿no se le moló araña? No, no creo. Te falta un poco de pelito en la cara. ¿Y? Pasas. Eso es necesario. Hay algo muy curioso. Las pasas les encantan solas. A mí también. Si yo revuelvo las pasas en el arroz, a la hora que se comen el arroz, se escupen la pasa y no se comen. La pasa tiene que ir sola. Revuelta con arroz no. A mí estos me encantan como sea. Muy bien. ¿Y el chamaco ya come esto? No, el chamaco todavía come leche. De repente está el arroz y le da un dedazo al arroz y se lo come. Este está chiquito. Sí, todavía está. Tiene, o sea, ya lo vemos suelto. Este es muy suelto. Pero en realidad el pequeño solo tiene cuatro veces y medio. Y hasta los seis meses él empieza a dar probadas en forma de alimento sólido. Pero este es muy, muy interesante. Y esta es la clave, el secreto mágico para que estos animales hagan lo que se les plazca. Un delicioso sándwich de mermelada. Les fascina. Que hay que decir que todo esto está dentro de una dieta que no es lo mismo que yo venga de visitante y le arroje un sándwich de mermelada. Mira, ya vi el sándwich de mermelada. Sí, ya está ahí. No, claro que no. Si se fijan, la dieta está súper balanceada cada semana. Por ejemplo, hoy tocó piña, apio, pero hay veces que les toca mamey y otro tipo de frutas. Qué rico. Entonces, ellos tienen su dieta bien estricta, bien pesadita, por pieza limpia. ¡Ay, está suelto! Entonces, ya se sueltó. Perdón, ¿eh? Pero, ay, se había soltado. Sí. Pero, este, entonces hay que tomar en cuenta eso para cuando nosotros vengamos de visita. Si nosotros queremos lanzarla hay que tener en cuenta que no nada más venimos nosotros. Viene un mundo de gente. Yo me acuerdo una vez pregunté, oye, ¿cuánto? Se me hizo mucha gente. ¿Cuántos visitantes tuvimos? 14 mil. Imagínense si por lo menos un tercio de esa gente dice, ay, pues nada más yo, es fruta. ¿Cuántos plátanos, cuántas manzanas no les pueden dar? Pues no es lo mismo un plátano que 50. Claro. Hasta para uno. Exactamente. Y bueno, fuera que fuera nada más un plátano. Nos hemos encontrado los sándwiches de jamón deliciosos con chile jalapeño. Mayonesa. Sí, sí, sí. Increíble cantidad de cosas. Latas de refresco. Ay, no. Cajas de jugos, este, nos hemos encontrado unas paletas y ahí ves a los monos con sus paletas. Le salen caries a los monos. Pero no es lo mismo un niño que lo llevo cada mes al dentista que un mono araña. O que te puede decir el niño que le duele algo. Ellos no. Entonces hay que tener mucho cuidado. Vamos a ver cómo Alma alimenta a este pequeñito que se llama Charlie. Y cómo ellos lo conocen perfectamente y se puede acercar por eso con ellos. Siempre y cuando también Alma mantenga su línea, su respeto cada uno y así van a poder convivir muy bien. Veamos al mix. Ahí nos vas diciendo. Sí. ¿Qué le vas a dar? Me ayuda, mi ayudante. ¿Tienes tu asistente? Mi asistente. Mi asistente. ¡Gracias!